Bueno, para los que se suman, estamos en un ciclo de charlas donde hablamos de personas que nos apasiona el e-commerce, ya sea de cualquier arista, y esta vez vuelvo a cruzar la cordillera de vuelta. Para los que nos escucharon, hace unos capítulos estuvimos charlando ahí con gente que, o sea, para quien me conoce sabe que Chile me encantaría que sea mi segunda patria, así que bueno, volvemos a cruzar la cordillera para hablar de e-commerce. ¿Qué haces, Kika? Estoy demasiado emocionada, como que me emociona hablar con un argentino, no sé si el acento en la forma y mirar y andar, y terminamos así. Lo exótico. Lo exótico, bueno, muchas gracias. Kika dirige de Kika's company. O sea, que yo tardé mucho en darme cuenta que era de Kika's company, o sea, que creo que me siento muy mal por eso. Y para mi gusto, y para muchas personas, la agencia número uno de e-commerce de Chile. ¿Me equivoqué o no? Estoy en llamas. Me encanta cuando sales. ¿Y por qué digo eso? Porque tenés muchas implementaciones, porque sos un gran partner de una de las tecnologías más importantes del globo. Contame un poco. Sí, efectivamente. Llevamos cuatro años en el mercado con esta marca, más de 300 proyectos, 250 talleres de venta, 100.000 personas impactadas con conocimiento y talleres de nosotros, asociados de Shopify, 2022. Una de las dos agencias de Latinoamérica que más impacta a su comunidad, 2022, premiado por Shopify. Entonces, la verdad es que son muchas chapitas que me encantan y me fascinan, que son gracias a un tremendo esfuerzo y pasión de todo un equipo que hay. That's it. Realmente las tecnologías son... A mí no me gusta hablar de tecnologías mejores o peores, yo creo que hay tecnologías que se adaptan mejor o peor a soluciones, a realidades y también a regiones, ¿no? Pero puntualmente cuando te encontrás con la que está en la punta de Gartner, ahí solita, despegada, está muy validada, digamos, como solución. Sí, por cierto, yo creo que conmuevo contigo, yo creo que hay tecnologías para cada persona y es como no todos los doctores le van a servir a todo el mundo. Creo que aplica lo mismo aquí, pero da la coincidencia que Shopify, no es que sea la mejor, es la mejor, pero no, yo creo que resolvió un problema que le pasa a mucha gente. Yo creo que ahí está el key issue que tienen ellos. Cualquiera que me conoce sabe que soy agnóstico de las soluciones y me vas a generar problemas en este episodio diciendo esto muchas varias veces, pero bueno, bienvenido sea. Yo creo también que Shopify es esa solución que puede abarcar una pequeña operación de emprendedores, de hecho son los reyes del dropship, no sé, en Estados Unidos, de la venta del monoproducto dropiado de China, pero también resuelve operaciones de muchos SKU, de muy gran volumen, creo que eso también se ve en tu operación, en tu paleta de clientes, esa variedad. 100%, o sea, nosotros tenemos clientes multinacionales, siempre es como que una palabra es internacionales, trabajamos con un Salomon, con un L'Occitane, con un Wilson, que son clientes de Ufastina, con un nombre de distintos rubros, que son de talla mundial, que tienen sus soluciones Shopify, como emprendedores como Sportpipes o La Manta Chilena, que venden varios menos millones que ellos, la solución es igual de buena. Yo creo que supieron forjar una marca donde cuando uno la ve en el footer de un sitio, o sea, uno no dice, uy, marca de emprendedor, o uy, esto es para grandes empresas, pero la terminan teniendo emprendedores y grandes empresas, ¿no? O sea, yo creo que partió como, o sea, el disclaimer de Shopify es, many commerce better, hacer el comercio más mejor para todo el mundo, y partió la línea de los emprendedores y se fueron dando cuenta en el camino que tenían que desarrollar un producto también para grandes empresas, que no necesariamente tenía que ser extraordinariamente gigante, como puede ser un Demandware o un Salesforce ahora, o un, no sé, Oracle, con su mega infraestructura, que podía ser igual que liviano como lo usan los emprendedores con tecnología de punta. Entonces, como que yo creo que la escalada fue muy interesante, de abajo hacia arriba, y uno de arriba hacia abajo, lo hace aún más inteligente. Vamos a hablar del e-commerce en Chile, que me encanta. Una solución, como te decía, no solamente se adapta a las necesidades, sino que hace ecosistema. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en Argentina, Shopify, yo considero que no termina de despegar a los lugares donde podría estar, que son los lugares donde están el resto de los países, es por ahí el ecosistema de soluciones. O sea, no sé, medios de cobro, por ejemplo. En Argentina es complicado con los medios de cobro, como te imaginarás, y además, te digo, para mí el no tener desarrollado ciertas soluciones de medio de cobro hace que directamente no sea una opción. Contame un poco en Chile, yo creería que no habría ningún problema con el mundo de las integraciones. Creo que, fíjate que hemos aprendido, creo que no es latino, y aquí es un poco más amplia de la respuesta, los latinos somos buenos para el workaround o para buscar la forma de solucionarlo, porque me encantaría decir que está resuelto en Chile y tiene todos los sistemas abiertos y por haber, y está Transbank o WebPay, que en la plataforma número uno todavía no está, pero hay pasarelas de pago que sí usan en ese sistema y puedes pagar con vergüenza y con débito o crédito y está resuelto. Existen hoy día, se cada lanzan una nueva anti-flow que, mira, suma sobre el portafolio, vienen dos más, se está moviendo mucho más. Y ojalá que pueda aparecer el día de mañana un Shopify Payments, cosa que no va a ir comisión por venta. Hoy día es una piedrita pequeñita, pero existe. Pero sí creo que existen alternativas, dependiendo del país, que sí resuelven la posibilidad de operar con Shopify, y rompiendo solo un mito, y aquí la va a ser más corta para que tenga tal como el resto, yo creo que si bien es un poquito más caro que integraciones nativas tipo WebPay o Transbank, y lo que uno gana con el resto de la plataforma, herramientas de marketing, automatizaciones, integraciones o ecosistemas, como tú dices, potencian tanto más las ventas, que ese margen adicional que yo pago por no tener una integración nativa con WebPay, sí se paga. Está claro que tiene el ecosistema de soluciones, es el App Store más grande del ecosistema del e-commerce completo, por ahí lo podríamos comparar, no sé, con el de WooCommerce, pero no podríamos comparar la calidad de la solución, que por ahí en WooCommerce obviamente alguien esperaría pagar muy poco por las soluciones, y por ahí en Shopify alguien esperaría pagar lo que corresponda. Hace la diferencia. Entonces lo que me está diciendo por ahí es que el público chileno es por ahí, se adapta mejor a lo que hay y no se pone tan, y no busca lo que no hay. O sea, yo creo que como dicen los guasos aquí, tenemos que arar con los güeyes que tenemos. Si vamos a reclamar que nunca está la integración de WebPay directa, sorry, pero no está. ¿Cómo sí podemos operar y cómo sí podemos potenciar el negocio con lo que tenemos? Un Mercado Pago, un Flow, un Pago Fácil, un YouPay, un Bendy, son parte de las alternativas que tienes. O sea, estás hablando cinco pasarelas. Sí, sí. Cinco. Alguna te puede servir. Y siempre, no sé, pues nosotros en BendyKikas tenemos convenio con las pasarelas, nos conseguimos un después, entonces, finalmente durante un par de meses puedes ahorrar un poco plata. Y, insisto, hay un dicho que dice, ponga el foco en lo que quieres que se expanda. Si quieres que se expandan tus costos, pon el foco donde tienes problemas de costos. Si quieres que se expandan tus ventas, pon el foco donde te potencian las ventas. La otra integración dolorosa siempre son, o sea, es medio de pagos y correos, obviamente, ¿no? O sea, Chile tiene una particularidad de una geografía muy complicada que hace que los correos pobres tengan que hacer un milagro. Y están igual desarrollados que el resto de Latinoamérica. Porque todos dicen, mi país tiene un correo horrible. Todos los países tienen un correo horrible. Pero digo, también está resuelto. He visto mucha integración. O sea, también vuelvo a repetir lo mismo. El checkout no tiene un desplegable de comunas como tienen quizás otras plataformas. Pero, hoy día tienes cientos de miles de tiendas en Shopify. La pregunta es, si cientos de miles operan con lo que hay, no sé, Agile, ¿por qué usted está operando contra lo que son los líderes de mercado si están usando? Depende cómo lo quieran mirar. Yo sí creo que vivía formas de resolver súper inteligentes. Hay integraciones con Chile Express, con correos, con intermediarios, que ya están listas y operando. Úsela. Acabe quedar de argentino o pinatuti. He visto informes y demás donde la pandemia realmente potenció a todo. Y por ahí en Chile son de los lugares donde por ahí el físico volvió a recuperar mucho más que en otros lugares. Es decir, el piso al digital quedó alto, pero como que al chile le gustó volver a comprar y eso hizo que por ahí el digital impacte un poco. ¿Entendí bien esos informes? ¿Se ve eso en la práctica? Lo que dicen los informes y un poco la conclusión que sacamos es, en físico se pega un bajón en pandemia y vuelve post pandemia a reabrir con fuerza. El online viene subiendo un poquitito, escape en pandemia, baja con un detox. Un efecto detox en Chile que pegó muy fuerte. Detox tecnológico, donde lo que dicen es verdad. ¿Dónde está lo interesante y donde las curvas convergen? Es que si bien se vuelven a separar, vuelven a convergir. ¿En qué sentido? La gente diría, se mueve en el físico y en el online. No hay nadie que vaya a comprar algo que no lo revise antes. Adap, ni canalidad. Puede ser que no lo compres en la tienda online y no compres en la tienda física, pero sí lo viste en la tienda online antes. Entonces, creo yo que lo de la idea es súper importante porque los negocios, las tiendas, merecen pensar en su presencia en los dos canales. No es que yo viva aquí o acá. Tengo que vivir en los dos y los dos se tienen que comunicar. Y esa única calidad que tú hablas es fundamental. El siguiente es uno. Dejemos lo que elija por donde quiere comprar. Es irrisorio pensar que alguien no googleó en dos o tres lugares antes de ir a comprar el físico. Pero bueno, por ahí es lo que se veía de otros lados. Otra cosa interesante que quería preguntar era... O sea, Chile, se dice que la sanidad... A ver, escuché por ahí dando vueltas. Es que, no sé, la sanidad económica o financiera de un país se mide por la cantidad de marketplace que hay en conjunto y funcionando bien. Y, por ejemplo, Argentina tiene uno que es monopólico. Y en Chile lo que yo me encontré es realmente con muchos y que representan un share muy importante de las ventas. Entonces, digo, no es lo mismo dedicarse al sitio web, a las tiendas online, en un país donde el marketplace tiene un peso importante, donde no lo es. Entonces, ¿cómo es en Chile? ¿Cómo se vive? 100% yo creo que... A ver. Es súper interesante porque ayer estábamos en un webinar con Cultivende hablando de esta misma temática. En Chile, curiosamente, los marketplaces pesan y pesan harto. No, no está la venta. De hecho, la estadística que sacó Matías, que es el CEO de Cultivende, es que 6 o 7 es a 3. Venta por marketplace en algunas tiendas pasa a ser el 70% de la venta, versus un 30 de tiendas físicas. Y en los casos de las tiendas grandes puede ser importantísimo. Entonces, creo que sí, efectivamente, en Chile los marketes pesan harto. Pero eso no significa que la gente no tenga que tener una tienda física. O sea, perdón, una tienda propia. Significa que yo tengo que aprovechar el flujo del market, la escala que me da el market, y capturar información de mis clientes, fidelizar, conocer, entender y perfeccionar mi atención con ellos desde mi tienda propia. ¿Qué es lo que le pasa a muchos clientes que no logran todavía vivir y entender? O viven solo aquí, o viven solo acá. Yo creo que una buena estrategia es convivir bien, pero en los dos mundos. Pero, siempre es súper importante saber dónde yo puedo y no quemo la promesa que le doy a mis clientes. Porque no sirve de nada estar presente en los dos sin estar bien. O sea, quizás no es necesario estar en todos los markets, sino estar en uno, estar en dos, donde están mis clientes, y tener mi tienda propia. Yo estoy ya, mirá, no sé cuándo va a salir esto publicado, pero escribí un newsletter ayer y hablaba un poco de esa pandemia digital. Que si yo puedo poner todo mi catálogo en todos lados, quiero hacerlo. Y por qué no ponerse a pensar en la rentabilidad, ¿no? No todos los marketplaces tienen las mismas comisiones, no tienen el mismo público objetivo, y quizás mi producto no performa igual. Entonces digo, ese estrés de tener que estar sincronizando mi producto en todos lados, porque sí, cuando en realidad lo podría llegar a haber vendido en uno o dos canales. Me parece que es algo que debería llegar, ¿no? La madurez, ¿para entender eso? Yo creo que, yo creo que, si lo vemos, es muy, es muy propio de las personas. Yo creo que esa reflexión es como, no sé, me pasó hace un tiempo atrás, cuando salió Tik Tok. Hola, tengo que estar en Tik Tok, porque Tik Tok está demo. Y yo no hice, pero a ver, compadrito, wait. ¿Dónde están tus clientes? ¿Dónde es el movimiento público? Si tú te dedicas a las certificaciones ISO 4000, bueno, la gente va a estar en Tik Tok. Está en LinkedIn, lo más probable, va a estar en Google. Entonces, keep it simple. Como que, creo que en las luces siempre pasa, y en la tecnología, y en el retail, siempre está esta tendencia de querer estar en todas. Pero querer estar en todas es lo mismo que estar en nada. Entonces, yo creo que ahí, comparto 100% más tiempo de, un poco en la rentabilidad. Ayer estaba en un evento que decían, extraordinario el emprendimiento, y el problema es tecnológico, y está de moda el emprendimiento, y come on, let's do it, start up, y unicornios. ¿Y dónde está Levita? ¿Dónde está el resultado? Los negocios tienen que ganar plata, dinero, o sea, hay que hacer dinero a fin de mes, si no, no sirve. Como decía un amigo mío, tener un negocio de hamburguesas gratis es extraordinario. Ahora la pregunta es, ¿quién te las paga? A mí me gusta estudiar el ecosistema en diferentes sociedades y continentes, y lo que te vas encontrando es que por ahí, en Argentina, brota un emprendedor de cualquier lado. También tiene que ver mucho con el, cuando te olvida el Estado, ¿no? Cuando el Estado te olvida y tenés que arreglar solo los años y las décadas, o sea, hay como un mecanismo de defensa. Es decir, bueno, cualquiera es emprendedor y está bien visto, y es la manera de no ser pobre trabajando. Y por ahí te encontrás en Europa, que, a ver, el Estado está más presente, o que se quejen, estás mucho más presente, y demás, y no brota un emprendedor de cualquier lado. Entonces, eso parece una obviedad, pero lo que termina pasando es que termina modelando también las soluciones que hay en cada ecosistema. Entonces, la necesidad, no sé, de un tienda nube en Argentina es natural por quien hace. ¿Y por qué no hay un tienda nube en Europa? Porque no hay necesidad de emprender una... O sea, está Shopify, dirías vos, pero lo que digo es algo muy pensado para el emprendedor, económico, rápido. Bueno, ¿cómo ves el ecosistema emprendedor en Chile? O sea, ¿está el Estado presente o no está el Estado presente? Mira, yo creo que depende... Y esto me ha bloqueado todos mis comentarios, por favor. Yo también. Y esto me ha bloqueado todos mis comentarios, por favor. Y esto es Kika Escobar. Este comentario es Kika Escobar, me lo representan a Kika. Estamos súper... Depende del gobierno que esté de moda cuál es mi respuesta, pero... Porque un Estado un poquito más abierto de mercado no es tan paternalista, quizás parecido a una Europa, como un Estado un poquito menos responsable. Por eso digo que depende de mi comentario. Pero respondiendo a tu tema, yo creo que hoy día el emprendimiento está de moda. Existe, está en boga, está explotando y se está creando mucho en torno a lo que me parece extraordinario. Por un lado, sí creo que no podemos olvidar que existe una línea de emprendimiento que es más tradicional, que es el concepto de la PyME, la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña empresa, que es más de oficio, que es más de tradición, que no se considera naturalmente emprendedor. Yo creo que tenemos una disonancia, quizás en lo que consiguiéramos como un... Para mí un emprendedor también es una negociación de barrio. Lo que pasa es que él es un comerciante, él es una PyME, no es un emprendedor. Entonces, creo que, no sé por qué dije eso, pero creo que es súper interesante tener esas dos miradas. Sí. Por eso ya, por ahí, yendo más al laburo de agencia que hacen ustedes y demás, o sea, implementar tiendas es tener nuevos hijos que van a requerir de vos en el tiempo y demás. ¿Qué es lo que más requieren estos hijos de vos en el tiempo? Lo que más requieren es cómo levantamos las ventas del negocio, sobre todo en este minuto. Marketing. Estamos con una... Marketing y estrategia comercial, te diría más que marketing, porque marketing, hoy día como está visto, o el marketing y el performance de audiencias traigo flujos y la pregunta es cómo lo convierto, cómo hago que efectivamente se transforma en un cliente y no solo ven un lead. Y yo te diría que hoy día lo que más nos preguntan es sobre estrategia comercial, cómo vender más, qué acciones comerciales harían, adicionado a las campañas típicas, con la mayoría de las agencias. ¿Por qué te hago la aclaración con el marketing digital? Porque nosotros como de chicas no hacemos marketing digital, lo hacen los partners, nosotros hacemos estrategia comercial. Con platita se mueve el mono, como dicen los vendedores, hay que hacerlo aislado. Y lo que nosotros hacemos es setear, hacer el setup de los sitios y después vienen las asesorías comerciales, donde vemos estrategia comercial, campañas que se pueden hacer. Sí, yo sabía que no hacían performance, digamos que usted trabaja más propuesta de valor, digamos, ¿no? Sí. Así es, y pensando y diciendo, ¿sabes qué? Oye, analicemos tu base, tienes dos clientes, cuatro te compraron hace cuánto tiempo, ya, seguimos una campaña que haga este ejercicio, esta lógica. Y después, usted le pide a su agencia que se la implemente, pero nosotros te ayudamos en la estrategia, en la forma, en saber cómo se ejecuta. ¿Y cómo ves al ecosistema chileno de cara a estas integraciones? O sea, hay un boom de herramientas tecnológicas, si bien vos descansas muchísimo en el App Store de Shopify, que te permite, digo, pero después están esas otras herramientas que lo que hacen es, mira, más glue code de ecosistema, ¿no? Decir, bueno, que están encima de la logística, encima de los medios de cobro. O sea, ¿cómo ves ese ecosistema de emprendimiento digital en Chile? Me pongo dos sombreros, me pongo el sombrero en su minuto de asociada a Shopify y el sombrero de XCast, y está pasando mucho aquí en Chile. O sea, hay mucha tecnología que se está construyendo para con Shopify. Veo nuevas integraciones que están saliendo, integraciones con couriers, integraciones de pago, lo que te decían, Bing, T-Flow, son plataformas chilenas que están construyendo para Shopify. O sea, yo te doy dos años más y va a ser extraordinario. Bueno, podríamos estar hablando de 10 horas, pero el algoritmo me pide que hagamos un capítulo entretenido. Yo creo que es entretenido, así que lo que quería preguntarte es, ¿son los reyes de Chile? ¿Son los implementadores número uno? Para mí lo son, ojalá que se lo sean. Digo, ¿cómo viene el plan o cómo viene el tema fuera de Chile, no? Viene creciendo, vamos, nosotros vamos por la conquista de Latinoamérica. La verdad es que queremos, queremos, es que sabemos que podemos hacer una diferencia. Sabemos que las tiendas que pasan con nosotros venden más, y al vender más, se genera más empleo. Como una tienda que le va mejor, genera más oportunidades, genera más empleo en nuestra forma de colaborar y al mundo. Entonces, como ese es nuestro espíritu, queremos conquistar Latinoamérica. Vamos a conquistar Latinoamérica, 2025. Estamos en un plan de expansión hoy día. Nosotros tenemos Chile, Perú, México, Colombia. Hoy día tenemos gente en todos esos países. Vamos a empezar a hacer nuevas de presencia local en cada uno de ellos. Y a partir del 2024, hoy día estamos más remotos en nuestro plan, pero al 2025, un millón de pines impactadas por México. ¿En esas plazas o vas a seguir sumándole plazas? Lo que el destino diga, pero siempre está programado, para que también les sumamos plazas. Encanto. Muchas gracias por regalarme tu tiempo, por contarme lo que hacen ahí. Obviamente, uno siempre es fan de este lado de la cordillera. Y hasta la próxima. Oye, pero muchísimas gracias por la invitación. Dejo a todo el mundo que está escuchando esto que se meta a The Kickers, que vea el contenido que generamos, que nosotros no solo buscamos clientes, también compartimos con la comunidad, entregamos contenido gratis, nos fascina enseñarles sobre Recoversy, sobre las ventas. Así que, más que invitados, a que sigan las redes sociales, que vean nuestra academia, se puede hacer plata y se puede hacer el bien. Así que, más plazas. Gracias, Kiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!